Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un vlog después de este inicio nuevamente del canal. Guille no quería que grabara. Amor, vení a saludar. No quería que grabara porque la casa está hecha un desastre. Pero es que se acostumen, amor, porque la verdad que la mayor parte del tiempo la van a ver así. ¿Por qué? Porque tener un perro o tener una niña o un niño es tener un desorden. ¿Quieren ver un poquito del desorden que las Kuki hace? Vean. Miren cómo tiene ahí abajo. Y miren dónde come la Kuki. Kuki, hola, saludarte, saludar. Ahí comen esos trastes de Lai Lai porque la niña no tiene para comer. Mentira, le perdimos su traste. El día de hoy estamos estrenando esta cámara. Creo que para este punto no he grabado con esta cámara. Estábamos haciendo un unboxing de esto. Ya lo estábamos jugando con esta camarita que mandamos a traer de Estados Unidos. Que por cierto, gracias a Carlita, mi amiga Carlita que está por allá en los United States que me hizo favor de comprarme la cámara y me la mandó con una amiga. Salga, enséñenme que usted es la culpable. Enséñenme que usted es la culpable. Y ahorita vamos a hacer limpieza. Porque tiene esto hecho un desastre. Está la escoba porque ya estaba a punto de hacer limpieza. La Kuki quería demostrar sus habilidades y no le salió. Ay, no. Hoy está hecho un desastre en la casa. Pero qué manera de darle la bienvenida en un vlog. Aquí está el Joby, miren. Es este. Ajá, vamos a grabar otro vlog otro día que esté limpio para que la gente no piense que de esta manera vivimos como cerdos. Porque realmente la mayor parte del tiempo lo mantenemos limpio. Esto es algo que muchos saben, que conocen a Gui. Gui es obsesionado por la limpieza. Así que pues la mayor parte del tiempo esto se mantiene limpio. Pero en las mañanas es un caos porque la Kuki hace sus desastres. Pero ahorita vamos a limpiar. Bueno, esto creo que no lo he contado. Pero nos vamos de viaje. Tenemos que cambiar dólares y euros y así. Entonces queremos ir al banco a averiguar todo el rollo. Entonces es como el plan de hoy. Y quiero editar el primer video que voy a subir después de mi gran regreso. El día de hoy lo voy a editar. Y no sé qué más. Ahí vamos viendo. Ya tenemos congelado también lo del almuerzo para cocinar el día de hoy. Y bueno, acompáñanos en este día. ¡Gracias! 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 Bueno, aquí sigo haciendo limpieza. Apenas, apenas hace rato empecé. Estábamos viendo información de, dije, de cambiar dólares, cambiar euros y así. Entonces llamamos al banco, estábamos preguntando y todo eso. Entonces ahí me atrasé. Yo no entiendo por qué aquí siempre se llena muy rápido de polvo. Siempre está sucio. No entiendo. Aunque limpien así, porque ahora se me viene a ayudar a una señora. Aunque se limpia así full, siempre se ensucia súper rápido. Pero va, voy a seguir limpiando. Pues ya me pongo a hacer comida. Casi no tengo súper. Esta semana no hicimos. Dejamos como que lo que ya teníamos ahí en la cena. Y eso es lo que estoy usando. Y si se termina, pues ahí vamos a comprar. Pero queríamos gastarnos todo lo que había. Así que al rato les enseño qué cocino. Y mientras tanto, me gusta poner en la tele un programa o algún podcast o alguna cosa para estar viendo y escuchando mientras hago lo demás. Lo vamos a seguir viendo porque ya lo estaba viendo, la verdad. Ahorita están hablando acerca de cuando las chicas solemos como que querer salvar a los hombres. Siempre queremos ser como sus heroínas y arreglarles la vida. Y de eso trata el capítulo. Y se acuerdan, ella salía en novela desde chiquita. Daniela Luján. Y también está otra chica que se llama Mariana Botas. Ella sale en familia de 10. Y también sale otra chica morenita que se llama Jessica Segura. Que también salía en familia de 10 como la tecla. Entonces las tres tienen un canal de YouTube. Se llama Envinadas. Y ahí platican de diferentes temas. Y es bien divertido, la verdad. Bien entretenido. Mientras yo voy a seguir haciendo mi limpieza. Mientras miro también mi programa de YouTube. Así me distraigo. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí me van a share y se da Kukita. ¿Este es con esto de viejo viejo? ¡No! ¡Este es nuevo! Estamos enfriando, pero recientemente se da Kukita. Es por su bien Kukita, es por su bien. Para que no le diga la boca, mamá, le apesta, le ruge. Vamos a un último intento, ya que anda moviendo la colita. ¡Ven! Ahorita voy para Patea a decir. Es que a la Kuki ya le guía de la boca. No sabemos si es por algo que comió o... Porque el fin de semana estuvimos de mi casa jugando y todo con ella, yendo en el monte y así. Entonces no sabemos si es por eso o... Va a tener mal aliento toda su vida. ¿Qué? ¿Por qué? ¿A ti? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Muy bien! Vamos a ver si eso funciona. ¡Ay no! Tenemos que comprarle su propio cepillo y no sé si existe una pasta específica para perros. Así que no nos vayan a reañar si le estamos echando ahorita de humano, pero... Era urgente porque ella se anda chupando... Ya le voy a poner entre mis cosas. Ella se anda chupando este... El cuerpo y se sube a la cama y entonces apesta todo. Por eso urgía. Pero... Ahora sí ya me huele rico la boquita. Ahora sí ya... Ya me huele rico, creo. Bueno, ya es un poco tarde por acá, pero ya está el almuerzo y se pepían de bolsita. Con mucha pena, pero... Pero pues... Todavía no sé hacerlo como lo hacen las mamás y las abuelitas. Entonces apliqué este. Tenía por ahí un sobrecito. Lo hice de pollo, de pechuga de pollo. Y como tampoco tenía zanahoria, pues no le agregue zanahoria. O sea, faltaron ingredientes, ¿verdad? Pero solo tenía papa, así que papa, arrocito y... Aquí el caldito. Vamos a ver qué tal está. Vamos a ver qué tal le parece al esposito. Y de tomar hice este refresco. Les voy a enseñar este gran descubrimiento. O sea, mentira. Un gran descubrimiento, pero... Hace un tiempo encontré en Pais, porque ahí es donde hago el súper, estas cositas, miren. Esta cosa no tiene calorías y son de sabores y se le agregan al agua. Entonces, sabe muy rico. La verdad que este de uva es de mis favoritos. Me gusta bastante. También está este otro que compré, que es el sabor a Ice. Ese que venden en el cine. También está el otro sabor, pero quería probar este. Está muy rico, la verdad. Y también tengo uno de sandía con otro sabor. Está bien. Entonces, como a alguien le gusta almorzar con frescos y así, para no tomar tanto fresco. Pues hemos comprado estas cositas y no tienen calorías. Entonces, creo que nos salva de bastantes. Esta tampoco tiene calorías. Pero qué tal cocino? A ver, cuenta. Qué tal cocino? Rico. Solo que cuando cocinas de cosas nutritivas... No te gusta. No te gusta. Sí, no le gusta cuando cocina saludable. Hoy no es una cocina saludable. Pero hoy es eso. Cuando cocinas normal, sí, cocinas rico. Sí, es que hemos estado cuidándonos un poco desde hace ya un tiempo. Y la verdad que nos han dicho este fin de semana, te dijeron que te miraban más delgado, que te miraban así bien saludable. Te dijeron, ¿verdad? ¿Quién? Mi tío. Ah, sí, es cierto. Ajá. Un galán, ¿no? No, galán no te digo. Galán no. Pero sí, la mayor parte del tiempo tratamos, tratamos de comer un poco más saludable. Pero ahí vamos. Así que, provecho. Tan rico que es comer. Sí, pero hay que cuidarse. Hay que cuidarse un poco. Si queremos disfrutar de esta vida más años, hay que cuidarnos. ¡Hola! ¿Cómo están? Ya pasaron algunas horas desde nuestro almuerzo. Ahorita estamos organizando el viaje. Como les comenté al inicio, pues nos vemos de viaje. Este vlog seguramente va a salir cuando ya estamos de viaje o nos estamos yendo o algo así. Estamos emocionados, pero ahorita también un poco preocupados. Porque como son bastantes días, es bastante lo que se va a gastar. Entonces, estamos haciendo cuentas de qué nos falta por pagar, cuánto más o menos una persona, que el transporte, que el de todo, ¿verdad? Entonces, en esas estamos. Aquí se está encargando el señor Guillermo Ruiz. Ahí está haciendo cuentas. Él dice que va a mandar como un resumen de lo que falta por pagar, de lo que ya se pagó y para más o menos saberlo. Él nos explica que también se va a tu familia. Ah, sí, cierto. No les he dicho. Pero para este punto, seguramente ya lo vieron en mis redes sociales. Si no me siguen, vayan a seguirme. Estoy como aliblog en Instagram. Voy a estar documentando todo el viaje, seguramente. Ahí va a estar publicando. Y también voy a estar blogueando. Solo que eso lo voy a subir después. Entonces, ahí se pueden ir enterando de todo el rollo en mis redes sociales. Y luego acá por YouTube. Vamos siete personas. Vamos nosotros dos. Va mis papás, va mis hermanos y va una prima. Nos vamos de viaje. La Cuki se queda con mis suegros y mi cuñada que la va a estar cuidando. No quisimos dejarla en un hotel de perros. Porque obviamente va a estar mucho más cuidada y mejor cuidada con mi cuñada que ama a los perros. Y nos hizo el favor de cuidarla todos estos días. Entonces, en fin, síganme en mis redes para que estén pendientes de todo esto. Y mientras estemos de viaje, pues mi plan es también dejar videos ya programados para subir. Sobre todo temas de nuestra boda. Para que no se los pierdan y para que los vean en lo que subo videos del viaje, ¿verdad? Pero ahorita estamos en esas. Y les voy a enseñar también cómo tenemos el rollo de las maletas y que estamos armando ahí ya la ropa. ¿Tenemos un tiradero? Bueno, tengo un tiradero. Bueno, les voy a enseñar aquí el rollo. Este es nuestro cuarto de visitas. Tenemos muchas cosas, muchas cosas que ordenar. Realmente el otro día estaba queriendo hacer ahí mis ovnis, pero no sé, no sé. No estoy convencida. Miren, estas botas hace poco me las compré, ya las usé. Me gustan mucho. Las he estado probando para que todo bien, ¿verdad? Vean esta bolsita. Esta es Fendi y me la encontré en la MG, le digo yo, en la Megapaca. Compré varias cosas en la Megapaca también porque vamos de viaje así, lejísimos, pero usando ropa de paca. Porque, pues sí, es más barata, la verdad. Ahí se encuentran buenos guajes. Y por aquí voy guardando algunas cosas que voy a, según yo, a utilizar. Que me voy a llevar, pero... Ah, no miento. Esta maleta no me voy a llevar. Esta maleta la acabo traer el fin de semana de edad de mis papás. Está aquí estorbando. Lo que sí me voy a llevar es todo esto que está aquí en bolsas. Que está en bolsas todavía. Tengo aquí bolsas. Ahí estoy yo. Eh... Sí, aquí están las cosas, pues, pero no en la maleta esta como tal. Esta es la mediana, si no estoy mal, de las maletas que tengo. Pero me voy a llevar la chiquita y la grande. Entonces, esta tiene ropa sucia del fin de semana. Ignoren eso. Aquí tengo algunas cosas. Que yo creo que ya después van a ver los ovnis. ¿Verdad, Kuki? En los vlogs de los viajes. Porque todavía... Ahorita si me pongo a mostrarles... Uh, no terminaría, amigos. Aquí tengo un vestido que me regaló mi mami. Me encantó. Fue para mi cumple. Pero nunca lo usé porque dije, lo voy a guardar para este viaje. Está muy bonito. Según yo me lo voy a llevar. Espero que sí. La espalda es así, miren. Tiene como moñita. Está bonito. Y... ¿Qué más? Eh... Bueno, aquí hay algunas cosas de guía. También. Unos pans. Eh... Miren estos lentes. Ja, ja, ja. Me los compré en Dollar City. Me costaron como... No sé. Cinco o ocho quetzales. Vamos a ver si me los llevo también. Bien. Y también compramos unas botas en cat. Eh... Este... Ya las estamos usando. Ya las estamos probando para... Para moldarlas. Y para ver cómo... Cómo sentimos. Porque queremos usarlas para caminar bastante por allá. Pero también llevo otros zapatos. Llevo unos tenis. Llevo... No sé qué más. La verdad es que voy a armar todos los looks. Y vamos a ver cuánto pesan las maletas. Y de eso dependerá. Si me lo llevo todo. Ay, qué frío hay. Eh... Entonces... Pero... Pero sí. Aquí tenemos el chunchal. Tengo ropa por acá. Ropa por allá. Estos pantalones que me compré. Me gustan mucho. No los he estrenado. También me los llevo para el viaje. Eh... Aquí cosas de la MG. Encontré unas cosas bien bonitas. Se los voy a enseñar. Va. Miren. Miren esto. Esto está nuevo. Pero... Lo encontré en la Amiga también. Es un vestido grisito. Largo, largo, largo. Bien chulo. Está nuevecito de paquete. Encontré otro vestido. Este. También así larguito. No sé si al final todo lo que compré me lo voy a llevar. Pero... Igual. Se los enseño. Encontré este otro. Miren qué bonito. Bien colorido. También es largo. Eh... Encontré. Qué más les enseñaré. Esta es una blusa. Está de moda el animal print. A mí siempre me ha gustado. Es como de cebra. Es una blusita. Entonces, vamos a ver con qué me lo pongo. No sé qué es. Ah, esto no lo veo aún aquí. Jaja. Eh... Ah. Este otro me gustó mucho, mucho. Miren. Es como... Poveroncito. Tiene bolsas. Y es como un pantaloncito así. Bonito. Va con algo más abajo. Y, pues... Ah, también la bolsa que les enseñé. La Fendi. Cuando la vi, dije... Qué... Qué barata. Me costó... Bueno. Más o menos. 49 quetzales dice aquí. Pero... Tenía descuento. Entonces salió mucho más barata. Pero es una Fendi. Está en óptimas condiciones. Es más. Hasta trae esto con... Con... Su plastiquito todavía. Qué tal. Muy bonita está. Bueno. En fin. Así las cosas aquí. Es un desmadre. Pero... Eh... Ya en mis historias también van a ver ahí los ovnis. Y van a ver qué me pongo al final. Y así. Vamos a seguir organizando la cuestión ahí de los cascos. Y bueno. Aquí ya nos cayó la noche. Eh... Ya nos seguimos grabando después de que platicamos y todo. Ahorita vamos terminando nuestro grupo de la iglesia. Y... Pues vamos a despedirnos de este vlog. Esperamos que les haya gustado. Que les guste este tipo de contenido. Si les gusta. Comenten en la parte de abajo. Déjenos tus comentarios y todo. Nos despedimos. Y les deseamos una feliz noche desde acá. Adiós. Dice aquí. Adiós. Está desembocado. Pero el video dice adiós. Adiós. Hasta la próxima. No olviden darle like. Comentar. Compartirlo. Y nos vemos en un siguiente video. Cuídense mucho. Adiós. Adiós. Adiós.